bendecida tarde te habla la chef sairely aquí tienes un postrecito pastel de chocolate relleno de dulce de sirope de chocolate y leche condensada también tiene ganas de chocolate tiene grajeas nueces leche condensada de siro de chocolate delicioso y una pequeña sherry de las nueces sabes que si quieres clase de cocina o chef privado en tu casa pues contrata la chef sairely instagram arroba saire.ly youtube sairely facebook las delicias de la chef sairely luego verás el pastel postrecito cortado en otro vídeo bendecida tarde espero que te guste delicioso